Hola perritos, buen día. Historia loca, cortita, tranqui. Trabajo de recolector de residuos y un día tuve que levantar un brazo. Tranquilo lo dispensario de José Mármol. No, tremendo. Hola muchachos, soy Fernando de Devoto. Mi historia loca es cinco días después de haberme casado y me dio un ACV. Pero pará, ¿cómo sigue? Está en la luna de miel, ¿dónde estaba? Sigue, más mensajes. Hicieron robar, nos llevaron a robar una asadería, no hicimos nada de lo anterior y terminamos robando un perro. ¿Cómo? Faltan conectores, falta argumento, no entiendo. No, me encanta el título, después hay que llamar a esa persona y profundizar. ¿Le hicieron robar o él fue a robar? No entiendo. No, no, él terminó robando un perro, él. Bueno, amigos, esa persona hay que contactarla después y que nos desarrolle esa historia. Mal. Estamos con Mayra Arena. ¿Cómo le va, Mayra? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Harry, Mayra, Mayra, Harry. Nos conocemos. Mayra, Andi, Andi, Mayra. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de venir. Bueno, me alegro. Está teniendo buenas repercusiones, le pregunté de su... Sí, muy positivas. Positivas, eso es muy bueno. Además, escucha gente diversa, ¿no? Hablámoslo otra vez, eso me gusta. Sí, de todo. También, de hecho, un conocido me recrimina, yo los escucho en la obra, dice, y por ahí siempre dicen, para vos que estás en la oficina, para vos que estás en el auto, agregue la obra, porque yo también los escucho. Ah, bien, me gusta, me gusta. Yo tengo por qué uno, yo mentalmente, por lo menos, no lo incluyo, porque me imagino que la obra es un lugar con mucho ruido, no me imagino que esté escuchando radio. Pero por ahí, sí, la maquinaria, la mezcladora, viste, una cosa. Me imagino como que es complicado escuchar radio en la obra, pero bueno, sumamos a la obra. Se escucha también. A ver, hay muchos que ponen celular enchufado y nos ven por YouTube, el celular queda de fondo. Excelente. Exactamente. Es la peor parte de nosotros, que es las caras, o sea, no escuchar el programa. Esa compañía, exacto. Estás ahí. Esa compañía de que sonás, y por ahí se va a hacer algo, qué sé yo, vuelve. Y vos estás ahí. Pero es una compañía que está de fondo. Saludos a vos que estás en la fábrica, saludos a vos que sos personal de casas particulares. Arrancamos con todos los rubros. Saludos a vos que sos desempleado o vago, incluso gente que no quiere laburar también. Saludos a vos que estás en una concesionaria y no estás vendiendo ningún auto. Claro, saludos a vos que sos cadete, estás en la calle escuchando. Las estéticas. Las estéticas, claro. La verdulería, estás ahí, la gente, pará, que estoy viendo. Ah, pará, mis amigos del Club Villarminia, que me dijeron, te escuchamos cada vez que vas. Saludos a Villarminia. Si estás en el Club Villarminia, saludos. Tenés un casino clandestino, levantás que le dé las saludos. Todos, todos los rubros. A todos los rubros. Bueno, me gusta el tema de hoy. Hoy trajo ella un tema como a desarrollar. O sea, primero te voy a tirar el tema, ya hablamos un poco de eso, y después viene... El desarrollo. El desarrollo de Mayna. Vamos a ver si hay algo, porque después uno se pone a hablar pavadas y termina hablando de cualquier cosa. Bienvenida a la radio. Vamos a ver, hay algo de la cumbia, es el tema, ¿no? La cumbia, la cumbia. Y la cumbia tiene muchos matices porque por un lado uno dice, y la cumbia es pueblo, la cumbia es... bueno, es un montón de cosas, pero la cumbia en un momento se puso medio cheta también. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de eso, o sea, hay una parábola que... Vamos a hablar de todas las cumbias, o de las más importantes, no, porque todas no entran. Arranquemos porque me encanta, entonces, Mayra, dale. Bueno, primera banda de cumbia que la pega en Argentina, y primera en serio, o sea, si vamos para atrás, para atrás, para atrás del todo, vamos a 1955. Ah, mierda, yo te iba a decir Ricky Maravilla. No, 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 viste, vamos muy atrás y tenemos a los Huabancó. Los Huabancó. ¿Y esta influencia de dónde viene? ¿Es más colombiana? Esto viene de la cumbia... exacto. La cumbia argentina es hija de la cumbia colombiana con influencias de la cumbia peruana y de la cumbia mexicana. A mí me encanta la cumbia peruana. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿viene de dónde viene? Porque acá inmigración hemos tenido más peruana que colombiana. Exacto, pero la cumbia colombiana se empieza a escuchar por las radios, se empieza a filtrar muchísimo en las radios populares, es como una cosa que empieza a entrar y además se asociaba con el baile, con la alegría, con el festejo, muy presente en las clases populares. Pensemos que... Sin que haya colombianos, digamos. Sin que haya necesariamente colombianos, que nunca tuvimos una migración fuerte, fuerte de ese país en particular. Hemos tenido, pero no oleadas significativas. Sí, más reciente, aparte. Exacto. Entonces, la cumbia empieza a nacer en Argentina, pero empieza a tomar cosas propias de la región y empieza a tomar un poquito de cosas de Perú, un poquito de cosas de la cumbia mexicana. Cuando digo cumbia mexicana, digo Los Ángeles Azules, por ahí para los que no ubican. Pero Huahuancó fueron la primera banda que trae cumbia y que empieza a popularizarse y que lo escuchaba muchísima gente. Es decir, no era algo que estaba asociado a los pobres. Era algo que estaba asociado a escuchar música muy popular, muy popular. Y quiero aclarar que no usamos popular acá como sinónimo de pobres. Por eso te digo, es pobre y popular es popular. En los años 50 la estructura social de las ciudades era muy distinta. Había un poco, digamos, ya en los 70 se logra un 3% había de pobreza y empezaba una migración masiva a las ciudades de gente que venía del interior porque se empezaba a desarrollar una industria, un mercado. Fue una revolución política que hubo y que empezó a hacer que la gente se viera más, que uno se la cruzara en los trenes, que estuviera más presente y más contagiando a la sociedad con los consumos de ellos, si no que fuera al revés. Pero al poquito tiempo, hace solo 7 años de la aparición de Wobanko, aparece una banda que revolucionaría la cumbia y que de hecho nos alegraría hasta el día de hoy y que merecen en mi opinión hasta un monumento social por la felicidad que nos han dado. ¿De qué provincia? Que son los santafesinos. La cumbia santafesina con los palmeras nos ha dado una gran felicidad. ¿Hay algo de los originales? Yo creo que sí, creo que hay algunos de los que están. Están los originales. Sí, sí, sí. No, no, están los originales. Todos los originales. Los vi en vivo este verano y tuve la oportunidad de verlos en vivo. Están los originales, son súper grandes. No hay chance, no me acuerdo. Es un genio, el cantante es un genio. Y ya son re grandes, y ya están re grandes, pero siguen tocando juntos en la banda y la verdad es que es una banda que ha tenido muchísima influencia. La cumbia santafesina es para mí la mejor cumbia, a mi gusto, eso es una cosa personal, pero para mí es la mejor cumbia porque además después se desarrolla todo un género de cumbia. ¿Vos reconocés, Mayra, las distintas cumbias? Sí, pero por supuesto, sí, sí. Esta lista la traje yo y traje los temas más conocidos que no necesariamente son mis favoritos. ¿Y acá sí ya se va volviendo una especie de consumo de clase o todavía era así como un gran paraguas universal? No, todavía era bastante genérico porque clases medias y pobres eran muy parecidas, o sea, no es que había una marginalidad de la pobreza. ¿Villas? No sé si había, pero no eran lo que es ahora. Sí, había, empezaban a conformarse asentamientos, pero no era lo que era, y además era todo más, había como una hegemonía cultural, digamos, de los parámetros, del lenguaje, de hecho, si escuchamos lo que dice la letra... ¿De qué habla? Entendemos perfectamente, más allá de lo que habla, la cumbia santafesina suele ser muy romántica. Claro, si vos te cuides de recatea ahora, la mitad de las palabras no la vas a entender, no sabés de qué están hablando. Claro, pero se entiende, entonces, es romántico, hay una historia, digamos, la mitad se pueden dividir en historias de cuernos y de bronca, la otra mitad de trampa, la otra de... O la mina te dejó o vos la dejaste a ella, una de dos. Claro, o de conquista también hay, ¿no? Cacho, 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 ese cantante de los palmeras. Cacho de los palmeras. Cacho deicas es, cacho deicas, sí, 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 el cantante de los palmeras. Y en esa época empieza a surgir, porque se vuelve popular y se empiezan a formar un montón de bandas, y cuando hay por ahí unas bandas líderes, después todas las otras no quedan, no pasan a la historia, pero en esa época se empieza a conformar una banda que sería muy importante en la historia. Pero, perdón, los palmeras tuvieron como un resurgimiento con Bombón Asesino, con Carlitos Tevez y eso, hay como un resurgimiento, si bien están hace 60 años... Sí, 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 pero se volvieron a poner de moda más o menos. Se pusieron como de moda hace como unos 10 años. En el 2010, se volvieron a poner de moda y a hacer furor. Exacto. Como que recuperaron... Fue Tevez, para mí fue Tevez, Bombón Asesino, y fue como un resurgimiento. Pero el Bombón Asesino es un tema que tiene 60 años. Sí, 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 pero... La gente grande lo escuchaba y decía, uy, ¿se volvió a escuchar eso? Sí, 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 sí. Eso es increíble. Ahí está, es a Valero. Ese es uno de los temas más lindos de los palmeros. Este también, hubo un resurgimiento con el éxito de Colón, obviamente, con el torneo que ganó con él. Es emocionante cuando cantan en la cancha y cambian la letra para... Hace un par de años, Maradona, porque no sé si eso es un subgénero que lo tenés para hablar, pero estamos hablando de... Maradona es un subgénero. Cuando conocen a Roberto Gómez Bolaño, Diego, era un chico. Era una cosa... Parece que era su ídolo, era el chavo. Pero ahí te dabas cuenta la humildad de Diego, que él era un ídolo, un dios para nosotros, y sin embargo, por conocer al chavo, era el nene más feliz. Pero te decía el futbolista, te decía los futbolistas, porque, claro, los futbolistas, por un lado, quizás familiarmente tienen esto y uno relaciona con, bueno, la infancia, que por ahí algunos no tenían nada, pero estaba la cumbia siempre. Pero claro, cuando llegan ahora a Selección, vos los ves a todos escuchando cumbia, son todos multimillonarios, pero siguen escuchando cumbia, porque es algo que traés de donde venís, de lo que escuchaste y de eso, que no tiene que ver con el estado económico, ¿entendés? No, totalmente, pero además hay una cosa, y es que uno vaya a la fiesta que vaya, siempre va... Es lo que te alegra la cumbia, obvio. Entonces, lo que sube el ritmo de la fiesta y cuando la gente empieza a expresar alegría es porque hay cumbia. Bien. Así que... Siga, siga. En esa época empiezan a surgir también los alfiles, que es una banda... Escuchen la influencia peruana que traen. Recontra el tiplano esto, ¿sí? Es recontra esos instrumentos que te dicen autóctono. Amo la música del tiplano. ¿Nunca te lo dije? Este tema se llama Ay, negrita mía. Esperá, lo quiero decir algo, lo digo siempre. Sí. Amo la música del tiplano, lo digo todos los días, soy reiterativo, pero lo quiero decir. ¿Te parece mejor? Me parece perfecto y me parece perfecto que te guste, no tengo ninguna ujección. Me tengo un CD. Te creo, aparte sé que te gusta. Bolivia de fiesta se llama, lo escuché tanta gente, lo conozco todo de mí. Pero aparte, no sé si acá era tan común, pero hubo una época que estaba de moda que esas bandas, que había banditas como que hacían esa música y vendían los discos y tocaban en las esquinas. Mirá. Y era como música bien típica de la región y tocaban en vivo y te vendían el disco. Yo no por sobreanalizar al conductor de este programa, pero creo que lo que encontrás vos en esta música es una mezcla de hay alegría, hay fiesta, pero hay mucha melancolía. No, es re triste la música del tiplano. Es re melancolía la música del tiplano. No, puede ser. Es como el tango, la mujer siempre es malvada. Hay fiesta en la superficie, pero te rascás un poquitito abajo y es como están todos llorando. No, la mujer siempre es malvada, abandónica, engañadora. Creo que lo escuché mil veces y nunca he prestado atención a ninguna letra. Me gusta la sonoridad. La sonoridad. Pero bueno, yo pasando más a lo que es el surgimiento de la cumbia más parecida a lo que conocimos, arranca en los 80 y principios de los 90 una banda que recordarán, porque también nos hizo muy felices, que se llama Amar Azul. Estuvo muy de moda Amar Azul. Pero claro. ¿80 es Amar Azul? Mirá. Fines de los 80, principios de los 90. Mirá, yo pensé que era la posterior. No sé nada de historia de la cumbia. Los 90 empiezan a hacerse famosos, empiezan a tocar en lugares más populares, más masivos. Y esa banda nos va a dar a alguien que es hoy un rockstar, prácticamente. Bien. Porque de esa banda sale Pablito Lescano. No. Entonces, de Amar Azul sale Pablito Lescano. ¿Sabés qué pasa con Pablito Lescano? Pablito Lescano era el tecladista de la banda. Escribía algunas letras, pero era más que nada el tecladista. Él dice que porque se usaba que el cantante sea carilindo, y él nunca se había animado a cantar, pero lo que llama la atención... Nos dio mucho Pablito Lescano, nos dio mucho en todo sentido. ¿Qué te parece? Integró, integró bandas. Se lo podríamos discutir con ejemplos, eso del cantante carilindo, pero bueno, no sé. No todos los cantantes eran tan carilindos. Sí, pero había una cosa como de fachero. Vos pensás que en las bandas de cumbia de esa época... Insiste en traer a Ricky Maravilla a la mesa, digo, no sé. Pensá que los cantantes de cumbia... No hagamos juicio de valores sobre la belleza. Yo no asocio a Ricky Maravilla a la cumbia. Que no traigo alcides a la mesa, si querés, no sé. Además, Ricky, no, pero son bailantas, no son cumbias. Son bailantas. Yo no los asocio a la cumbia, pero es como una rama. No la dejes ir. Es como una rama. No la dejes ir. Te lo digo. Bueno, Pablo Lescano, ¿qué le pasa? Se la pone con la moto, tiene un accidente con múltiples fracturas, fracturas expuestas. Se la da mal. Y los muchachos de Amara Azul, él siente que lo dejan tirado. Claro. O sea, él queda en banda. Pensá que es una banda de cumbias, son 12 monos, uno tuvo un accidente y es como que la vida sigue. Más cuando no es el cantante. Y él queda muy en banda. Imagínate, múltiples fracturas estuvo meses internado, meses para recuperarse. Entonces él forma una banda que se llama Flor de Piedra. Claro, la primera banda de cumbia villera. Ahí escuchamos. Escuchen la letra porque este tema se hace famoso después con Pablo Lescano como cantante, pero la voz de otro tipo que no es Pablo Lescano porque la conocemos. Escuchemos ahí. Bueno, esta es la historia de un pibe de la villa que se hace policía. Es muy loco porque en la época en la que Punks y Cumbiero se llevaban muy mal, Dos Minutos tenía una canción que era prácticamente igual. No, no. Está inspirada en la canción de Dos Minutos. ¿Ah, en serio? Pablo Lescano escuchaba Dos Minutos. Pues está inspirada en Ya No Sos Igual. Pablo Lescano es del conurbano de Zona Norte, es de San Fernando, donde convivían la cumbia colombiana con el punk. Y era algo muy frecuente, era muy acertado tu comentario. Porque la historia de Ya No Sos Igual es la misma, es un pibe del barrio que ya no es igual porque ahora es Rati. Y está inspirado en eso, de hecho es la música que escuchaba Pablo Lescano cuando era pibe y esa letra la compone estando hecho mierda y forma una banda en la que él puede cantar las canciones que quiere, porque eso también le pasaba en Amar Azul. Él no podía cantar las canciones que él quería. Acá me dice Claudio, que debe haber escuchado mucho la letra, en la esquina te la dabas de polenta, de malevo matón y solo eras un bonotón. Bueno, esa rebeldía, esa cosa contra la policía, Amar Azul no la tenía. Claro. Amar Azul tenía una cumbia, una cosa informal de yo tomo licor, yo tomo cerveza, me gustan las chicas. Y él se mete mazos. Pero él se mete más social, él y habla como se le canta a él. Entonces cuando empieza a querer ser cantante porque tenía problemas con el cantante de Flor de Piedra, forma su propia banda y le pone inspirado en lo que veían los boliches que las damas le entraban gratis, le pone damas gratis. Es probablemente el mejor nombre de banda de la historia. Y sale al mundo con temas polémicos, ¿no? Laura. Laura, se te ve la tanga no era algo que vos escuchabas en otros géneros musicales y en la cumbia tampoco. La cumbia no se expresaba de esa manera. La cumbia venía de los santafesinos, de los románticos, de las historias, pero no de la mala palabra o de la informalidad o de la tanga. No, sí. De hecho, Amores como el Nuestro de los Charros habla justamente de eso. Habla de como las letras ya no son románticas. Ahora todo el mundo habla de sexo y yo quiero hablar de amor. Sí, de sábanas mojadas hablan las canciones. Qué romántico. Y ellos querían hablar de amor. Y un poquito antes de esta época, pero no la vamos a olvidar porque... Damas gratis fue quizá lo más popular que escuchamos. ¿Cuál es el éxito de Damas gratis? Que rompe el techo de la cumbia. Rompe el techo de la cumbia, de la cosa del boliche, de la cosa de... Claro, y empieza a aparecer en fiestas, empieza a aparecer en otros. Empieza a aparecer en lo de Tinelli. Empieza, o sea, va Videomatch. Va al programa que tiene 50 puntos de rating en la Argentina. O sea, es un techo que muchos de clases medias incluso no rompieron. Entonces es algo que surge y que rompe con todo eso. Pregunta, yo la primera así llamada cumbia y era en aquel momento cuando surge el movimiento, no sé, que recuerdo como que se hizo muy famosa fue Pibe Cantina. ¿Pibe Cantina de quién era? ¿De Flor de Piedra era? Es la que sí. Ah, listo, perdón, no te quiero espoilar la lista. Pero Pibe Cantina la que nombró acá. Yo conocí la más gratis después, por eso. Yo conocí primero Pibe Cantina. Pibe Cantina la que nombró Louta, que le dijo de cantar cuando estaba en... No me acuerdo. Toda la anécdota... No, yo no estuve ese día aquí. Toda la anécdota con Macy y con... Ahí está. Pibe Cantina. Pibe Cantina. Hay que tocar Pibe Pan Cantina. Sí, sí, sí. Pasó a cantar Pibe Cantina en medio de todos los... Pibe Cantina. Yerba Bravo después de muchos años cambió su cantante. Entonces cambiaron mucho los temas. Esto es de cuando estaba el monito, que fue su primer cantante y el que metió este éxito. Pibe Cantina muy... Pibe Cantina de qué te la das. Porque también había pegado plata y ahora, viste, no saludaba. Las chicas que pedían que lo lleve a pasear y él... ¿De qué te la das? A ver, poné un poco suca de Pibe Cantina. De macho. En los pasillos de la villa se comenta que el Pibe Cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada. No usa su gorra y zapatillas desatadas. Todo esto, fines de los noventa, comienzos de los dos mil. En esa, un poquito antes que eso, en los noventa, pero la vamos a mencionar porque no podemos no mencionarla. Por favor. Surge Gilda. Surge una mujer en la cumbia. Una mujer que cambiaría la historia de la cumbia para siempre. Igual que logró Pablo Lescano, de otras maneras, rompe también el techo de la cumbia. Natalia Oreiro es Gilda. Pregunta. Y este tema llega a la cancha. No, es una cosa impresionante. Varios de Gilda. Es una cosa impresionante. Aparte es para escucharlo bien dolido. Es una cosa... Hago un paréntesis de Gilda porque del final trágico de Gilda ya lo conocemos, el del accidente. Pero hay historias de... Termo tiene historias también. Siempre hay historias relacionadas con Gilda, el fútbol. Y claro, lógico. ¿Cómo andan? Buen día, Termo. Buen día. Sí, yo fui... Claudio, nuestro productor, Termo Cabeza. Que se lo miste. De muy chico, dos mil, creo. Noventa y nueve, dos mil, de vacaciones a Entre Ríos, a Gualeguaychú y a la vuelta. Pasamos por el santuario. Obvio. Y por curiosidad bajé. Tenés que pasar siempre por el gauchito Gil, por el santuario de Gilda si ibas ahí. O cuando volvés por la Buenos Aires La Plata por el de Rodrigo. Sí, claro. Y había un cuaderno que la gente le pedía cosas. Y yo de... Les pedí que regreses a la campeón. No lo había visto nunca. Qué raro, no me imaginé jamás que le ibas a pedir eso. No, me imaginé tu sueño. Quería ir a trabajar acá, no. La paz en el mundo, no, claro. Al año siguiente salió campeón. Ey, ¿y fue Gilda? Sí, sin duda. Tapata, pórmela. Y pagamos un costo altísimo, ¿no? A Gago lo pediste vos, a Gago, lo pediste en Entre Ríos, a Gago, o qué? Yo pido todo. Ok. Pedí libertadores ahora. Ah, ok. Bien, Mayra, saco el paréntesis. No, te iba a preguntar por Gilda. Gilda la pega fuerte, tipo, el rompe el techo de la cumbia. ¿Antes de morir o después de morir? No, antes. No, antes antes. La parte de Iba Recital es una cosa muy exitosa, muy exitosa. Ella se casa con un manager. Bueno, la película es muy interesante porque muestra como sí muere muy rápido. Muy rápido. Llega el éxito. Y chao, se murió. Ella tiene un tiempo muy cortito de ese éxito. Y luego muere algo similar a lo que pasó con Rodrigo. ¿No? Rodrigo tuvo un poquito más. No, Rodrigo estuvo un año, dos años, pero muy intenso por todos los programas, por todo. Y después muere, pero también 27 años, muy joven. Pero ella es otro perfil. Rodrigo era mucha fiesta y joda. Ella me parece que no tanto. No, nada que ver. Ella muere en un accidente de tránsito, aparte. Y trabajando, o sea, trasladándose de un yo a otro. La muerte de Rodrigo es mucho más triste. Rodrigo no está en esta lista porque hace cuarteto y no vamos a mezclar las cosas. Por eso no está la mona tampoco. No, pero Gilda fue la mujer más importante de la cumbia. Fue la mujer más importante, fue la que abrió el camino. Hay más mujeres en esta lista porque hay poquitas mujeres y de hecho hay como muchos mitos acerca de... La Gladys es la bomba tucumana. Ah, yo no la traje a Gladys. Van a estar más adelante Dalila, que es la más popular, pero por lejos. Y Karina también, que es otra de las que logras romper el hecho. Karina fue mucho, showmatch, mucho, mucho, metió mucho. Sí, sí, se hizo muy famosa ella. Ella y el polaco, ¿no? Que ella era la mujer, el polaco, el mascarita de la pareja. Y ahí tengo, perdón, tengo una pregunta porque en qué momento la cumbia empieza a estar asociada a la pobreza, a la villa, etc. Porque el cuarteto no está asociado a nada de eso. No, no necesariamente. Lo que pasa con Flor de Piedra es que cuando Pablo Lescano forma esa banda porque él quería hablar como a él se le cantaba. Entonces, es interesante cómo crece Pablo Lescano porque él no es que crece en una villa. Él quería hablar como a él se le cantaba. Él hablaba como hablaba él. Él quería cantar como él hablaba. Era un pibe de barrio con urbanos en el norte. Entonces, además, él tenía su forma de hablar, pero venía de una familia laburante. Es decir, su padre manejaba un camión de Coca-Cola. No, no es que creció en una marginalidad ni nada así. Cuando él empieza a poner las letras de lo que él quiere y empieza a hablar así, una discográfica. Y dice, esto es cumbia villera. Claro. Esto es cumbia villera. Y Yerba Brava son los primeros que se atreven a hacerse cargo de ese nombre. A gusto llamarse cumbia villera. Yerba Brava son los primeros que dicen, sí, nosotros somos cumbia villera. Y sacan un disco que se llama cumbia villera. Y gritan, porque si hay algo popular en las cumbias es gritar o decir algo cuando se ve a la música. Cumbia villera. Cumbia villera. Y se hacen cargo. Qué buena sonidista que tenemos, por favor. ¿Es un sonidista o una sonidista espectacular? Es su casa. Hoy cómo te auto-percibe, Suki. Hoy soy un sonidista. Impresionante. Es muy bueno, es muy bueno. Después de Yerba Brava ya viene algo que también se hace muy famoso, porque genera incluso el horror de muchas personas, porque es villero villero, que son los pibes chorros. Claro. Claro, pero ya no sale. Ya, ya, ahí ya atrás. O sea, en la cumbia villera vos pensás, pero no decís, sí, pero la villa está lleno de chorros. No, no, no. Somos los pibes chorros. Sí, sí, sí. Exacto. No se llaman los pibes laburantes. Pero aparte, la letra. No era aspiracional, era somos los pibes chorros. Porque aparte la letra, al primero que salga de Hortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. Entonces, la letra, son muy corta la bocha, ¿viste? Es como una cosa muy que acentúa todo eso. Lo peor es que también logran que sea una moda cantar, aunque diga, aunque quiera ser ahí. Exacto. Logran que sea una moda, logran que también surja una estigmatización. Porque, a ver, vos sos una minoría dentro de la villa. Claro. Esto tiene que decir. Pará, me gusta el análisis sociológico. Vos sos los pibes chorros, que es verdad. Sí, pero no es que todos los, la villa son pibes chorros. El 95% son laburantes. Pero eso es la minoría esa de los pibes chorros. Y de hecho termina convirtiéndose en la vestimenta. De hecho, vos lo nombraste en tu columna anterior. Sí, lo nombraste. Es la de pibes chorros. Es como el outfit que hay que tener. Es el uniforme de pibes chorros. Exacto. Sí, sí, como que se establece. Y pibes chorros, muy mala relación con Demacrati. Sí, siempre tuvieron. Yo me acuerdo siempre de las peleas en el pasión de sábado. Lo que pasa es que se armó, la gente suele armar como superclásicos, ¿no? Sí. Como eso de Estéreo y Los Redondos, ¿no? Yo de rock no opino porque no sé absolutamente nada. Pero acá ellos se querían matar. Bueno, había una pelea como muy picante, pero vamos a ser justos. A ver, Pablo Lescano prácticamente inventó la cumbia villera. Para mí no es justo compararlo con Ariel. Para mí no tiene comparación. Pablo sacó un tema bardeándolo a Ariel, el traidor fuerte. Bueno, sí, sí, sí. Y Ariel le contestó en otro. Sí, sí, se contestaban y era como una lucha entre las dos bandas. Y la mayoría de los barrios era como más de pibes chorros. ¿Cumbia y música tropical es lo mismo? Vos sabés que si a mí me decís música tropical, yo pienso... Música tropical me da un poco el interior. Me da más el interior. Pero hay mucha cumbia dentro de música tropical. Yo me decís tropical y yo pienso en Onda Sabanera. Yo pienso como más La Nueva Luna. Claro. Un otro genado de La Nueva Luna. Y siempre alguien va a quedar afuera de todos los rankings. Sí, sí, me encanta. Sí, así va que va bien, Mayra. Me encanta. Bueno, después de Pibes Chorros, una vez que se acentúa la cumbia villera... Somos los pibes presos. Después viene Somos los pibes... Empieza... Claro, iba avanzando. No, surge para mí lo que es uno de los géneros más lindos, que es la cumbia villera romántica. Surge una banda que se llama La Repandilla. Ahí estoy de acuerdo. Yo también te voy a poner La Repandilla. No, no saben lo que se pierde, muchachos. No saben. Porque aparte, te diría, la mejor voz de la cumbia es Oscar... No sé nada, no sé quiénes son. En la calé esa, esa te la vi. Me puse... Esa te la calé y no escuché nunca, ni sé quién es. Pero la vi, la vi, la vi. Hoy, el permitido de Mayra Arenas. No, lo amabas. No, es una cosa impresionante. Impresionante. Te toqueabas en las redes. No, no existían las redes. No existían. ¿Cómo se llama el cantante? Oscar. ¿Oscar qué? Oscar, pará, lo sigo en Instagram. Si lo amas, dale. Yo le digo Oscar de La Repandilla. De hecho, se llama Oscar de La Repandilla. Oscar Belondi. Oscar Belondi. Ahí está. Sí, sí, lo sigo. Es un crack porque aparte... Arroba a Oscar La Repa, de hecho. Arroba a Oscar La Repa. La Repandilla es una súper banda porque de ahí van a salir bandas que después trascendieron muchísimo en la cumbia villera romántica, que son la base y es guacho. O sea, es una banda madre como lo fue Amar Azul. De Amar Azul salieron dos también. Justo del otro no traje nada. Pero son bandas madres. En el rock creo que pasó algo parecido con Sumo, que salieron las pelotas y divididos. La cumbia de los trapos. La cumbia de los trapos es muy... Manos de tijera. No, hay muchos temas. Para mí el fuerte de la Repandilla es la cumbia romántica. Y para mí tiene una de las mejores voces de la cumbia. Claro, es lo que porque en la apropiación de clase, digamos, de la cumbia, a lo que entendemos como cumbia romántica es a La Nueva Luna, a Sombras, a Los Charros, a Amar Azul. Lo ama, lo ama, lo ama, lo ama. No puedo evitarlo, Mayra. Lo ama, Oscar de la Repandilla. Lo ama. Basta. Llamalo, Luz, a ver si lo encontré. Basta, basta. Me estás haciendo poner toledales. Un poquito, la radio es así. No, no, es tu punto débil, mirá esto, es tu punto débil. Mirá, mirálo, mirálo. Lo ama, lo ama. Después surge una banda también que rompería muchos techos. Quizás no acá en Argentina, que acá en Argentina se hacen muy famosos, pero se hacen muy conocidos en el exterior, en México, en países limítrofes, que se llama El Original. Sí. Ese es uno de los temas más famosos. El pianito. El pianito de la cumbia es desfaltable. Eso también es marca registrada de Pablo Orescano. ¿Qué más? Ese es El Original, el tema Yo Soy Tu Maestro, lo que fue una cosa revolucionaria, se escuchaba todo el tiempo. ¿Y por qué la pegó tanto afuera? ¿Por qué la pegaron tanto afuera? La verdad es que no sabría decirte, pero a veces pasa con algunas bandas. A mí me pasó, yo no he viajado mucho afuera, pero este año tuve la posibilidad de ser invitada a Colombia, me llevó a una universidad, y yo pensé que me iban a decir Argentina, a Messi, a Colombia es muy futbolera. Pero me pasaba que me decían, ah, Argentina, los fabulosos Cadillac. Claro, sí, sí, sí. Ah, Argentina. Colombia y México, los Cadillac. Vilma Palma. Los Enanitos Verdes. No, es una cosa, los Enanitos Verdes. Pero bandas que quizás uno no piensa que son tan, tan grandes en el exterior, y la verdad es que allá son como los Rolling Stones. El original. Este, después ya viene, ya avanzamos en la década, y viene la cumbia que se parece más al polaco, más a Karina, pero el primero en este rubro es Néstor en bloque. Néstor en bloque. Siento que están muy ninguneados sombras en este, Daniel Agostini y sombras, siento que están muy ninguneados en este ranking. Son como los, siento un poco de dolor. O sea, los Sensing. Por sombras, no solo por sombras, también por Antonio Ríos. Antonio Ríos también. No, no, pero la ventanita está sentando el... Sí. Es uno de los grandes hits de Claro. Es verdad, es verdad. Mi mamá amaba a Daniel Agostini. Inolvidable esa tapa de revista que hay dando vueltas por internet, una revista muy noventera, que está Daniel Agostini en la tapa. Ah, eso es una calle no se para. Una calle no se para, es Néstor en bloque. Está Néstor en bloque. Sí, sí, pero este tema también fue muy hit. Él sale de la base. Este trascendió también, ¿eh? Exacto, él sale de la base y la base sale de la repandilla. Así que fíjate con las bandas de cumbia. O sea que Oscar... Son... Tuvo... Tuvo descendencia. Tuvo descendencia. Exactamente. Subi, subi, suca. Este tema es un... Dase. Nueve fechas por noche. Sí. Yo cuando hacía argentino por su nombre, me acuerdo si llevamos... Sí, a Néstor, sí. O al polaco. Néstor en bloque. Yo me acuerdo de esa nota. Me acuerdo si junté a Fito Paz con Néstor en bloque. Me acuerdo de una nota que entraban en un ámbil de equipo de sonido, lo hacían entrar al show porque no podía entrar. Sí, sí, sí. Porque estaba toda la gente afuera y lo volvía loco y entonces tenía que entrar con los equipos de sonido. Pero sí, pero Néstor en bloque... Sí, sí, fue una cosa, además tenía... En la calle, no sepa. Tenía esta cosa de que ganaba mucho con las mujeres, mucha cumbia villera romántica, todo ese género que pegó mucho. Y en ese contexto... Bueno, Gilda fue importante, no lo dijimos, pero había mucho machismo siempre. Una resistencia a que haya una cantante mujer, pero lo sigue habiendo. Y hay como un mito de que cuando las mujeres quieren entrar a la cumbia o cuando una cantante mujer es como que le hacen la vida imposible. Una cosa como de... Bueno, hay lugar para una o para dos o para tres y no hay lugar para más. Claudio, tiene dato de Néstor en bloque. ¿Qué pasó, Claudio? También, mirá. Tiene data. Que como es de Monte Grande, el apodo que tiene Néstor es jeringa. Le dicen jeringa de chiquito porque es muy flaquito. ¿Y qué tiene que ver con Monte Grande eso, Claudio? No sé qué tiene que ver con Monte Grande. No, que yo soy el dato por eso, ¿no? Ah, vos sos de Monte Grande. Vos sos de coterráneo de Néstor. Jeringa, está bien la aclaración. Es porque es flaquito. Sabe los apodos. ¿Qué más? Me quedan dos. Y ahí surge Karina. Karina. Karina y... O sea, Dalila y Karina. Mentirosa que no es de ella, pero ella lo... Esa es Dalila. La que estamos escuchando es Dalila. ¿Usó que apuntas, Dalila y Karina? No, Dalila es anterior. Y para mí Dalila es como... De hecho, le decimos la diosa del verbo amar. O la reina de las dolidas. O como le quieras decir, pero yo... Yo estoy ahí... Es como la bandera de los humildes. Dalila fue mi primer recital. Cuando te deja alguien, vas a escuchar a Dalila, te refugiás en Dalila. Es un refugio para llorar y... Desamadas. Tenés que invitarla, Dalila. Es una género. Sí, es una género. Puedes invitarla, me gusta. Me la amo. Me encanta. Para mí ella fue importantísima. Y Karina también, no sé, pero bueno, eso habría que ver. Y Karina surge... Este tema que, corazón mentiroso, pero que no es de ella. No es de ella. Ajá. Ella lo dijo, pero bueno, ella lo terminó. No recuerdo. Lo populariza, ¿no? Sí, sí, lo dijo Karina. Pero Luis Miguel tampoco puso... Muchas cumbias son cover. De hecho, eso da para otro programa entero. En Mercedes, eso ya nadie quiere decir nada. Nadie quiere decir nada. No. Eso da para otro programa entero porque hay covers de Hotel California. Sí, sí, sí. Tema en inglés famosísimos que yo, de hecho, me enteré que eran covers muy de grande. Conocía solo la versión cumbiera. Y ya después de esta cumbia surge lo que llamamos la cumbia cheta. No, la cumbia más parecida a las clases medias o más surgida de las clases medias. De hecho, una cantante de una reconocida banda de cumbia era odontóloga. O sea, es muy... ¿Cuáles son las chetas? Agapornis. 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 Traje mano arriba. Yo traje mano arriba. Las que tocaban en terceros tiempos del partido de rugby. Escuchá la voz de la chica. A ver. Ahora empieza. Ah, nada que ver la voz, claro. Nada que ver, nada, ¿viste? Sí, sí, es. Es tini cantando cumbia. Campera de cuero, cumple de Sophie Martínez. Cumple. Sí, la cumple de Sophie Martínez. La chica de hockey. Se fue de Sophie, pero bueno, Sophie. Hacete cargo. Una cosa más de otra cumbia. En algunos lugares causó mucha resistencia, pero como todas las cumbias, cuando le oponen se baila y nada más. No es algo que viste. No, y lo hacen bien, lo hacen bien también. Lo que pasa es que lleva resistencia del cumbiero viejo, no le cabe. Sí, o por ahí se ve como un poquito más forzado muchas veces cuando se quiere ir más a lo popular, pero para mí... ¿Apropiación cultural o no? No, yo no creo en esas boludeces. Pero para mí la cumbia, este tipo de cumbia, no intenta aparentar lo que no es. Y eso es algo que aprecio. Es decir, los videos de ellos son en fiestas, de ellos. Una cosa de pileta, una publicidad de bebida alcohólica. Entonces, no, qué sé yo. Hasta nivel sonoro es distinto. Es re distinto, pero es una cumbia. Es una cumbia. Entonces, no puede quedar a fondo. Y Maramay eso es... También uruguayos. También, también. Pero entra dentro de cumbia cheta, Maramay romba. Sí, 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 sí. Es ese rubro. Creo que lo bautizan ellos. Yo traje mano arriba porque a mí me gusta mucho más. ¿Lo bautizan ellos? Sí. ¿Y quién pensás que inaugura? No, no, no. La pregunta es quién le pone el nombre cumbia cheta. Me parece que es más efectivo. No, 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 no. El nombre de ellos, no, no. Que ellos la... Ah, ellos son los que la popularizan, sí. No, y ellos son los pioneros, te diría. Sí, sí, sí. Los que se animan a hacer cumbias. A Gapornis y Elegante. Y Elegante es el último de la lista porque es la cumbia villera resurgida, o como él la llama, la cumbia 420. Ahí podemos escuchar uno de sus temas más famosos. Bastante mezclada con rap, con hip hop, ¿sabes? Por ahí más, a mí, yo... Vamos a hablar de nuestras debilidades. Yo, a mí no me copa cuando hay muchas palabras centroamericanas. Que la cumbia villera últimamente toma mucho. Es como que se mezcla. Una influencia del reggaetón ahí, ¿no? Es una influencia clara del reggaetón. El trap también. ¿Qué carajo es bellaquear? Bellaquear, ¿viste? El marienteo. Esos verbos nuevos, a mí no me copa. Amo Elegante, lo banco a muerte. No me copa esa parte de la cumbia villera nueva, pero lo que él hace y los ritmos. Porque tu corazón está con... No, no, no. A mí me gusta, en mi casa escuchamos cumbia y Elegante es parte de lo que suena. La que habla, por supuesto, es Mayra Arena, que hizo todo un informe de la cumbia estuvo buenísimo. Mayra con su charla TED que tienen los pobres en la cabeza. ¿Puedo decir lo último? ¿Puedo decir lo último? ¿Puedo decir lo último? Una de las cosas más claras que nos muestra la cumbia, tanto como escuchábamos al principio los guabancó y todo lo que fuimos pasando en el medio, es que hace 20, 30 o 50 años, si bien la cumbia era un género popular o de barrios más cercanos a la pobreza que la riqueza, se hablaba el mismo idioma. Se hablaba el mismo idioma y se decían las mismas palabras y era el mismo lenguaje. Y hoy cuando escuchamos un tema de cumbia villera de hoy, si bien con supermercado, pibes chorros y todas esas bandas villeras del 2000 y pico, se empezaba a ver que ahí empezaba a surgir una cultura dentro de los márgenes, hoy lo que vemos es que no solo hay otra cultura dentro de los márgenes, también lo que hay es otro lenguaje. Total. Y eso pasó a la vista nuestra. Está todo bien, lo que pasa es que también pasa a la vista nuestra, que cuando hablaste de la repandilla yo te dije, lo amabas, ¿no, Oscar? Y vos dijiste, un poco sí, quedó claro. Pero, Oscar, desde la cama, en vivo, en Zoom. Mirálo, desde la cama, en vivo. Lo estamos viendo en vivo en Zoom, se está viendo en YouTube, mirálo. Está en la cama, en vivo. ¡Qué suerte! Oscar, de la repandilla, en vivo, lo estoy viendo en vivo. Se está despertando, hijo de puta, a los 11 y 10. Vos contás toda la teoría sociológica de la cumbia villera, hablás de lo que quieras. Pero Oscar lo veía, por eso te interrumpió, porque lo estaba viendo despertándose en vivo. ¡Viene novia! No importa, estamos charlando sociológicamente. Esto es una entrevista, Mayra, por favor. No es Tinder esto. No es una cita. No es Tinder esto. ¿Cómo duerme un cantante de cumbia? ¿Qué hora se duerme el cantante de cumbia? ¿Qué hora se despierta? Duerme con gorrita, vemos. Estamos hablando de lo que fue la repandilla para la cumbia, de que sos la mejor voz de la cumbia argentina, sin dudas, y la importancia que tuviste para la conformación de otras bandas, como Iguacho, como La Base, y la vigencia que tiene incluso hoy la repandilla. Mayra, tranquila, no te sientas responsable de esto. Nosotros hacíamos la entrevista, es un dato subjetivo el mío el que yo vi. ¿Cómo estás, Oscar? Andy te saluda acá con Harry. Primera vez en Urbana Play, me encanta. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Te cuento que acá en Bolivia es una hora menos, por eso estoy medio madrugando. Estuvimos, este, claro, allá es una hora más, obviamente, cerca del mediodía. Acá no, recién se están levantando a desayunar los chicos. Estuve jugando a las damas con mi hijo hasta las 3, 4 de la mañana, así que me acosté tarde. ¿Dónde estás, en Bolivia? Estamos en Bolivia, en tu pizza. Ah, bien, bien, bien. ¿Estás de gira? Sí, estamos en gira. Estuvimos estos dos fines de semana que pasaron. Nos queda ahora este viernes Villasol, el que está limitando con la quiaca. Claro. El día sábado hacemos un festival bien grande con el chaqueño Palavecino, con Garceguillo y algunos colegas del norte para los hospitales de Salta, un beneficio bien copado, bien multitudinario también. Y bueno, ya el domingo 15 estamos en casita. Domingo y lunes estamos trabajando allá en Buenos Aires. Gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Che, qué placer conocerlos, verlos y bueno, no, los conozco por TV, no más algunos. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, bueno, acá estamos conociéndonos, me gusta. Y en realidad Mayra, que está trabajando con nosotros, hoy hizo un informe muy bueno desde el principio de la cumbia, desde los 50 hasta elegante vendría a ser lo último. Y guancó elegante, se llamó el informe. Y noté un brillo en sus ojos cuando hablaba. Y la cosecha de mujeres nunca se acaba, y la cosecha de mujeres nunca se acaba. Lo guancó. Lo guancó, exacto. Y cuando hablaba de la repandilla, noté un brillo ahí distinto, pero ella le dio un buen lugar, dijo que vos eras la mejor voz de la cumbia. Nada, te llamamos para un poco charlar, para sorprenderla. Así es la radio, pero es eso nomás. Pero la verdad que está muy bueno. Hablamos también cómo a veces la cumbia, ¿no? Que arrancó por algo muy popular, pero en muchos momentos terminó una alegría que va a las fiestas más, excedió cualquier clase social, ¿no? La cumbia, vos lo debes ver todo el tiempo, eso. Sí, gracias a Dios. Bueno, igual yo creo que nos padecieron muchísimo más los artistas de los 90, A ver qué maravilla, Mala Gata con Antonio Ríos. Me parece que ellos lo parecieron un poco más porque está un poco más cerrada la historieta, ¿no? Después ya cuando 90 y tanto ya se extendió, tuvimos la suerte que tiene él y abrió la puerta a muchísimos artistas de los 90, entonces ya nos empezaron a tener en cuenta después para ya aproximados los 2000. Aproximando los 2000 ya nos empezaron a tener en cuenta para, que dice, fiesta de la revista Gente, casamiento de la hermana Pancho Dotto, Claro, claro, casamiento Pancho Dotto ahí y estaban todos ahí tocando, claro. Y los 90 fue un poco una mezcla de todo, fue un poco el menemismo también logró eso, ¿no? El menemismo una mezcla, una fauna increíble, olvidable seguramente, mucho al diario de hoy también, económicamente, de las peores épocas que tuvimos. Pero tiene esa cosa medio de la farándula, el poder, la política, la farándula, y la mezcla de artistas internacionales, la cumbia villera, todo una mezcla, ¿no? No me junte, no me junte, no me junte, igual de todas maneras siempre tiene que ver con la popular, siempre tiene que ver con la gente más humilde, tiene que ver con lo cotidiano, por eso después la música, la cumbia villera, mal llamada villera en realidad, porque más de, muchos artistas que no viven en villas, que componen canciones que tienen que ver con lo cotidiano, que tienen que ver con lo que se ve en la calle, pero bueno, se tituló cumbia villera, pero en realidad es cumbia testimonial, ¿no? Bien, bien. Eso, y ¿cuál es la carga de responsabilidad en algún punto de pertenecer a un estilo que medio está encargado de llevarle alegría a la gente? Porque el canto popular podría ser melancólico, podría ser una zamba, o puede ser cumbia, que en definitiva, más allá de lo que cantás o las cosas que decís, el chiste es que lleves alegría, que hagas bailar a gente que capaz que tuvo un día muy difícil. La idea es eso, la idea también básicamente es que la gente se sienta parte de la canción, que se sienta dueña de la canción, que se sienta de alguna manera representada. Porque bueno, nada, el artista es artista, también vuela mucho con la imaginación, porque uno cuando compone, si bien tiene canciones, hay un abanico de canciones, uno le puede cantar la mod, yo hay canciones que le escribí, por ejemplo, a mi hija, que son canciones que tienen millones de reproducciones, que no tienen nada que ver con lo que pasa en la calle, pero sí tiene que ver con la vida cotidiana, con el amor de un hijo, de un padre, una canción que puede dedicar una madre a un hijo, o un hijo a una madre, y después, bueno, nada, lo que tiene que ver con la esquina, lo entiende el loco esquinero, y bueno, también el baile no puede faltar, o sea, hay un montón de factores. Estamos hablando con Oscar Belondi, cantante de La Red Pandilla, que está ahí en la cama, en vivo, si lo están viendo por YouTube, está en vivo en la cama, hacemos un paneo de la habitación. Para secar la mesa abajo de Mayra, por favor, un poquito. Hacemos un paneo de la habitación, Oscar, a ver cómo está esa habitación. No, bueno, no, es una habitación bastante humilde, linda, acá de tu casa, Bolivia. Ah, bien, 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 bien ahí. La tele está un poco arriba, un poco arriba. A mi padre y a mi hijo. ¡Ey, qué, ey! ¿Qué haces? Pero pará, un tema, estamos hablando también, la vestimenta, la cúmica cosa, ¿duerme con capucha? No, pasa que acá es un tornillo tremendo. Ah, está fresco ahí. Acá, en el día es un sol hermoso, una noche bajo cero siempre. Uh, claro, claro, bien, bien. Bueno, Oscar, te vamos a invitar un día para venir a tocar acá a la radio Urbana Play, ¿cómo lo ves? Somos una banda, somos 16 en el final, no te creo que entran. El otro día vinieron... Tenemos una terraza grande, ¿eh? Vino banda 21 el otro día, ¿están todos? ¿Cuántos eran? Sí, te digo que eran 15 eran, ¿eh? 12, 15 eran. Tenemos una terraza, así que tranquilo. Bueno, Mayra, ¿te quieres preguntar algo? No, que cante un pedacito de un tema. ¿Cuál? Ahí está. ¿Lo conocías a Oscar, no? No, no. Preguntale algo, Mayra. No, digo, ¿qué tema te gustaría que cante? ¿Qué cante desde la cama, en vivo desde la cama? ¿Podés cantar un pedacito de La Mejor de Todas? Dale, claro, con mucho gusto. Dale. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo, quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran. Que tengo mal día. Muchas gracias. Chao Oscar, un abrazo, amigo. Te esperamos un día acá, hasta luego, la re bandilla. Un abrazo ahí, abrazo a todos ahí. Mucho frío. Sí. Chao Oscar, gracias. Chao, chao, chao. Perdón. Pará, estoy esperando el corte, ojalá, para comentar. Lo veo todavía enganchado, no la quiero exponer a Mayra. Ahora sí te voy a exponer. Esta es la misma piba de... Por Dios, disimulá, disimulá esa cara. No, no, nunca la vimos así con esa sonrilla. Esta es la misma piba que te racionaliza todo y te habla de sociología y te explica las clases sociales. No, 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 estaba así. No, 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 tremendo. Qué paspados que son. Nosotros somos paspados. Esto no es la secundaria, querido. ¿Cómo volvemos, no, ahora? No se puede volver. ¿Cómo se vuelve? Te hago una sola pregunta. ¿Te gustó conocerlo o no? Sí, pero tiene... ¡Ey! Lucha, entonces dejáte llevar, permitítelo, disfruta. Muy bueno, Chaonde, de la cama, un genio, un genio. Re buena onda, re buena onda. Increíble. Lo llamamos ahora, bueno, dale, de la cama. Sí, hay muchas bandas que quedaron afuera. Sigamos con la razón, ¿sí? Vamos con la racionalidad. Siempre al lugar seguro. Vamos a cerrar. Gracias. Gracias. Nos quedaron afuera muchas bandas, muchos cantantes muy interesantes. Mario Luis, por ejemplo, La Nueva Luna, grandes cantantes que han hecho muy felices a nuestro pueblo. Y la Champions League, por ejemplo, para mencionar algunos también de los más modernos. La Champions League, yo nunca te podré olvidar. Ese es famoso. Sí, claro. Te lo juro por Dios. Cualquiera que está en la fiesta. Es muy difícil no moverse cuando escuchás una cúpula. Ese de acá te lleva. No ser así, no ser así. Entonces, esa banda se llama La Champions League porque ellos en realidad habían querido ser jugadores de fútbol. Excelente. Muy bueno. Y ante el sueño frustrado de que ningún club grande los tome, de no poder vivir de la pelota, que es el sueño de muchos pibes del país. Sí, pero el segundo es vivir de la música. Armaron una banda de música, le pusieron la Champions League y la pegaron como cantantes de cumbia. Así que era una anécdota muy linda que también tenía que traer. Gracias, Mayra. Gracias a ustedes. Amigos, los tenemos que dejar porque ahora viene geografía, después historia y después nos vamos del colegio. Dale. Chau. Tus amigos. Los que te acompañan en todas. Perros de la Calle 2022. Urbana Play.